1, 2 Hey hola chicos, que tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligro, sick 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 que hacemos peligrosos y estamos en AR, Memories of Old mi inglés es el que es, el sick 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 sick, es muy raro, oye la introducción este juego sale el 25 de octubre lo subo un día antes, al menos lo que es la versión review, si no, no me deja más jugar aún, gracias Daedalic, buenos juegos esta compañía esta vez va en ultrawide perfectamente, lo que pasa que va a ser la versión review, al principio voy a jugar con mando creo está en inglés, el juego va a tener español pero la versión review no es una lástima coño entonces voy a jugar poco va de una chica que se transforma en ave y va por islas flotantes investigando en aventura bueno, yo creo que puede estar guapo, no va a ser muy largo si veo que mola, lo volveré a jugar en español entonces, no lo haré muy largo y por eso ah, listen, you say I got to explore but dejo el inglés, por si lo entendéis pues lo leéis, vale a ver si entendemos algo hay unas cuantas islas en el cielo estructuras de la mano de los dioses divididas en más partes del cielo no entiendo nada, vale no sé inglés putada el primer stop visit lo que tienes que visitar la banda sonora estará guapa está bastante fuerte pero que no tape yo no creo ni me tape a mí es estilo de polígonos así artístico se llama artístico esto lo que pasa es que la chica no anda así anda anda o corre lo bueno del mando es esto que puedes ir andando con el teclado solo corres tío de golpe no puedes andar es la putada es lo que no me gusta de los putos teclados tío le tienen que poner más teclas o yo que sé pero si quiero ir tranquilo pues voy así con el mando y van dando estos juegos están hechos para jugar con mando tío es lo que hay ahora el gameplay pues mejor vamos corriendo ¿no? vamos para allá musiquilla guapa se ve chulo va a 60 fps sí o sí a esto no he metido reshade aún pero ya sabéis que yo por ejemplo a este le pondría el perfil el reshade que tengo en el fortnite se lo pondría este juego también aquí vamos a leer algo pero esta tabla es realmente algunas partes son ilegibles y yo que sé si está en español pues me pararé más a leer vamos a saltar aquí un poco plataformas ¿no? un poquito es un ave va a tener plataformas si se transforma en ave la chavala pues ya ven ¿no? como no sé qué más decir creo que ahora adelantaré un poco yo que sé aquí real vamos a seguir leyendo eso no sé en qué idioma está la gente del cielo hay más gente en el cielo o algo pero viva me refiero eso no nada bien movimiento sencillo pero bien para jugar con mando pues para qué más salimos por ahí o aquí arriba que hay vamos aquí mira qué estatua es una estatua de ¿qué es eso? un zorro ¿qué suena aquí? uy quien pisa eso hace algo no me quita vida ¿no? pues nada de momento solo ¡ey! vale eso es como el mapa mapa cuidado con lo de arriba también podemos girar así no te centras simplemente solo va el botón de correr ¿vale? de momento de correr de saltar vamos para arriba aquí hay otro carterito que leeríamos algo como entrando en el Hall of Memory voy jugando hasta que matas que luego esto en español pues si en este vídeo no lo recorto si en este vídeo no lo recorto en el siguiente lo recortaré más uy esto tiene pinta de ritual ¿qué es esto? uy qué sonido se ve chulo no son los gráficos que más me gusten a mí para los juegos pero está chulo creo aproach aproach no tiene cara ¿eh? la chavala ¿eh? enciendo un incienso o algo me fumo un porrito tiene un tatuaje de otrimar en el brazo muy sencillo pero a mí a veces molan bueno demasiado sencillo anda que las coletas a estos gráficos hay que echarle imaginación pero no le han puesto ni cara ¿eh? ¿qué es esto? adiós teletransporte absoluto cojo una antorcha y ¿cómo? ¿qué pasa ahí? esto ha sido muy raro no lo entiendo linterna y se derrumba todo ahora venga hombre claro ¿cómo no? ¿y qué hago? ¿para dónde voy? ¿para abajo otra vez? no creo ¿no? ¿por aquí? uy me va a caer una roca de esta en la cabeza me va a dejar lista ¿para dónde cojones voy? ¿peña? ¿qué es esto? ah para arriba para arriba no me cae una en la cabeza porque no quiere el juego ¿eh? si no se va a derrumbar izquierda derecha derecha em ¿en serio? no todavía no vuelo tío ¿cómo me caigo así? vale será por aquí ahora ay ahora hostia pues nada ahora no corto el vídeo ¿no? porque si está esto derrumbando ¿qué clase de líquido hay ahí? se está derrumbando esto ahora es como interesante ¿no? dice a ver si le cae una piedra en la cabeza en la moción de la partida por aquí ¿no? el río el agua es un poco rara pero vale será por aquí no veo otra ¿eh? ¿cómo dices? espero que esas linternas que duren mucho que le duren mucho a la batería o algo ¿qué me está diciendo? no te voy a ir no te voy a ir no puedo correr más no no puedo correr más es que ya va corrido todo el rato cuidado que se derrumba por aquí ¿no? por arriba por aquí más para arriba para otro lado no he visto nada vamos por la cueva isométrica no isométrica no es venga 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 que se derrumba esto y nos quedamos aquí venga hacia la luz veo la luz muy bien logro desbloqueado luz al final del túnel eso es justo lo que he visto ahí cargando cárgame por favor cárgame cárgame y la cueva ¿qué tal? ya se ha caído qué casualidad justo salgo yo y se cae entera claro hombre tengo la linterna no la hemos quedado con el cuadrado ¿cómo? un viejo que había aquí esperándome la cueva ha colapsado sí sí la linterna la tengo sí eh eh caras light se llama la linterna tiene nombre pues no sé yo qué más eh gente poco más es que no quiero ni editarlo mucho porque esto lo voy a tener que repetir hostias adiós como vuelo para abajo para arriba onda te transform ey hostia yo cuando vuelo estoy acostumbrado a invertir ¿sabes o no? que le das para abajo y vas para arriba eso como con los aviones estoy acostumbrado ala vaya guantazo mirad flap flap ¿era linterna? flap cuando estoy volando a ver flap ay que ya no vuelo ¿qué? venga flap ¿qué es flap? ah uy no 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 me ha dado velocidad el tío me espiño y no hay que hacer nada por el mundo solo volar y volar volar y volar vámonos vamos a la isla de aquí al lado la R y la L pues ¿para qué? para planear ¿no? de lado planeamos pero si giro con el mandón mejor ¿no? que tontería es esta no sé lo que es para volar así vale vamos volando como baja como baja de golpe loco que me paso velocidad es que le quiero dar para subir y bajo no se cansa ¿no? free look cámara vaya careto que tenemos no tenemos careto es muy raro reset cámaras si no le das a las alas no subes o sea si tú quieres subir bueno ahora sí pero a veces se clava el rollo en este juego va a ser ¿a dónde tenemos que ir? por ni puta idea ¡Dios! ¡Uy! vaya manera de aterrizar no se revienta mira mira aquí hay casas y de todo aquí hay gente que guay tío gente en el cielo ¡ay! ¿quién viene a subir ahí? otra cueva a ver ¿me meto en esta cueva? ¿o qué? de cueva en cueva voy a entrar en esta cueva y lo vamos a dejar ya no va a hacer vídeo mucho más largo de 10 minutos lo podría hacer de menos pero ¿qué más? 10 minutillos al menos es lo normal y no lo edito porque no está en español si no lo editaría Discovery Pilgrim's Study Estudios Pilgrim aquí me sacan un disco ¿esto qué es? ¡guau! hay mucho que leer el juego tiene español lo pone en Steam me parece o sea que tiene que tenerlo pero es written en un lenguaje que no conozco aquí hay muchas cosas que leer joder no puede leerlo dice no puede leerlo esto pues si antes si lo has leído ¿por qué ahora no? ¡eh! ¡eh! voy a pescar son pirañas ¿te imaginas? no, no, no a ver y por aquí salimos a otro lado vale habrá mucho que o sea si lo subo ¿queréis que lo suba o no queréis que lo suba? decírmelo si lo subo más en español editaré más el vídeo a cortes aunque sea cortes pero y de lado a lado más grabándose va en ultraway perfectamente y le pondré reshade si lo sigo subiendo le pondré un reshade para que aún se vea más definido aunque los gráficos de digamos poligonales ¿no? se les llama pues tampoco es que tenga mucho más relieve de sí y tal pero bueno siempre no le viene mal un poco de reshade no sé lo que tengo que hacer ya la verdad cuando corres te aburres de correr es mejor ir volando pero hostia la que pega dos pega dos aletazos aletazos pega dos viajes con la ala y te va a tomar por culo quiero encontrarme a alguien ¿no? no había gente por ahí esto que es escaleras he visto gente por el otro lado aquí ya no ¿qué clase de de sitio es este? ¿eh? ni puta idea ven más tarde ¿por qué tengo que venir más tarde y no ahora? a ver vuela pajarraca mira aquí abajo hay gente ¡ey! es que te metes un viaje y... toma ya no pasa nada puedes tirarte de cabeza al suelo que ella cae ¿qué es esto? un chiquipark podemos hablar con la gente yo hola no tienen cara tío la gente sin cara no había una película o algo que salía la gente sin cara hostia ya me he ido del tiempo hablan mucho hablan mucho no sé si me darán misiones o qué el norte de aquí sí creo que te dan como misiones el mapa había un mapa había un mapa había un mapa había un mapa una vez sin... aquí vale iremos desbloqueando el mapa y no sé qué más nos dirán que hagamos algo uy qué niña más pequeñita sin cara no tiene cara tío vale pues volveré aquí cuando podamos hablar español y lo siga un poco más aquella rubia mola pero no tiene cara hostia darle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista a Gia hasta el siguiente día de vicio comentar si queréis que lo siga subiendo si no igualmente puede ser que le dedique algo porque me gusta si no decís nada y... no... yo qué sé depende de vosotros tíos hasta luego